1975, el boom petrolero explota un país moderno. Y al mismo tiempo, nace Sonorama. Se silencia la voz del ruiseñor de América. Y Argentina grita, ¡somos campeones del mundo! Jefferson Pérez levanta la primera medalla olímpica. Dos años después, levantamos las banderas blancas con el Perú. La tría asegura el viaje a su primer mundial. Dos aviones estrellan contra las Torres Gemelas. 2015, Sonorama, 40 años, siendo parte de la historia, el deporte y la noticia. Sonorama, la gran señal nacional.